Hola, me llamo Sigón, este es mi comercio, vendo juguitos, soy un carrito ambulante, acá el original mote con huesillo, mi grito es aproveche la oferta señora Berta, solamente por hoy día señora María, y eso. Invitarlo a tomar cerveza Cacto en el Valle del Elqui original, bueno, este año trajimos tres tipos de cerveza, cerveza Red A, cerveza Ambal y cerveza Leyes, una cerveza rubia, una morena y una roja. Tantos invitados que pasen acá en nuestro carrito de cerveza Cacto. Mi nombre es Dominic. ¿Dominic? Sí. ¿Y la fonda cómo se llama? La puta de la... Ñaña. Ñaña. ¿Y de qué país eres tú? Soy de Haití. Haití, buenísimo. ¿Hace cuánto tiempo estabas en Chile? Dos años. ¿Y te gusta la fiesta chilena? Sí. ¿Te ha gustado la pampilla? Sí. Mucho extranjero, mucho turismo. Sí, buenísimo. Y te veo trabajando ahí en los anticuchos. ¿Te parece rico? Sí, rico. ¿Rico? ¡Feliz fiesta de la patria! Gracias, muchas gracias Dominic. Hola, me llamo Felipe. No, hoy día es un día espectacular. Agradable el clima. Primera vez que vengo, soy de acá, pero primera vez que vengo, la encontré espectacular. Ahora las modificaciones que se hicieron, mejores instalaciones. Y no, lo recomiendo para que vengan. Hola, buenas. Bienvenido a nuestra fonda donde el rayado. Acá le tenemos la rica churrasca, el asadito de vacuno, de cabrito, las ricas emparnadas. Buenísimo, buenísimo. Muéstrale ahí la churrasca. La churrasquita, a ver, tenemos las churrasquitas listas. Las personas que quieran, la 300 cada una. Ya no me sale la churricana, esas son rellenas. Con quesito de cabra, con tomatito, con zapallo italiano. Ya, y ahora vamos por la paya. Aquí me dijeron que me iba a tirar la mejor paya. Aquí ven chaparadito y sale de un lado. En las pampillas hay alta gente, mucha gente aquí de Vicuña. Y a la gente le gusta la pampilla de Zanifilo. Un saludo para Vicuña de Reyes. Muchas gracias. Yo me llamo Salvador Salazar y lo estamos pasando muy bien. Aquí de nosotros hay cuatro generaciones que estamos juntas acá. Mis nietos. Pero la cuarta generación ya. Sí, yo me llamo Norma Araya Pinta y soy la mamá. O sea, ellos, la mamá de todo esto. Unos son hermanos, otros son hermanos, pero puros familiares. Todos como familia, todos, no hay peleas, no hay insurden. Y compartimos, si uno trae una empanada, le comparte a todas. Y así lo hacemos. Bueno, buenas tardes. Soy el teniente Mario Araya, el jefe de la tenencia Pampilla San Isidro de este año. Tengo la fortuna de agradecer la presencia del personal de la Oficina de Integración Comunitaria, que desde hace unos años viene con una iniciativa muy buena, que es identificar a todos los niños. Les ponemos una pulsera con un número y registramos su nombre, el nombre del padre y el número de teléfono. Entonces, ante cualquier problema que se extravía, solamente con el número nosotros podemos contactarnos con sus padres y hacer entrega del menor. Ha habido buen comportamiento, salvo casos excepcionales, que son, entre comillas, para nosotros, están dentro de lo que se considera año a año. Es algo normal. Pero en general, buen comportamiento. En la noche varía un poco. Hay gente que se queda celebrando hasta muy temprano, o en diez de la mañana, pero es parte de las celebraciones y el espíritu que tiene acá la Pampilla también. Finalmente, el llamado a marcar a nuestros niños para que no se pierdan y si se pierdan los podamos reunir de forma rápida con sus padres. Buenísimo, no es importante, los niños. Por supuesto. Ya puedo, Mario. Muchas gracias. Ya veo. ¡Viva Chile! ¡Viva la cordillera! ¡Viva sus pueblos y la mujer chilena!